Esta vez me encuentro con Daniel Mirananclares, él es el presentador de Te Recomiendo, Te Recomiendo, entonces ¿qué nos recomienda Daniel? Bueno pues yo los recomiendo que estén súper conectados desde el viernes a las 8 pm, cambiamos horario, entonces no se pueden perder, te recomiendo por nada del mundo, vamos a estar con nuevos artistas maravillosos. Bueno pero entonces usted nos está hablando de artistas, nos está hablando de sitios, de qué se trata, te recomiendo, creo que usted se va para lugares muy coloridos, habla con personajes bastante pintorescos, ¿qué es Te Recomiendo? Bueno Te Recomiendo es un programa en el que queremos incentivar el arte, en el que queremos mostrar estas personas que mucha gente no conoce pues porque no han tenido de pronto la oportunidad de estar en la ciudad y de mostrar todo su talento, lo que hacemos es eso, sacarlos desde ese rinconcito por allá donde están escondidos y mostrárselos a todos los antioqueños y que todos tengamos la oportunidad de conocer todo su maravilloso talento. Estamos hablando de artistas en pintura, en escultura, en música y en todos los rincones de Antioquia, los 125 municipios. Los 125 municipios, bueno pues todavía no hemos abarcado los 125 municipios, pues hasta el momento llevamos por ahí, no sé, 22 municipios. Ah no, pero han avanzado. Así que yo pienso que vamos por una temporada, pienso, ¿no? Excelente, excelente. Bueno Daniel, o sea la invitación entonces para todos los televidentes, para que estén pegados a Te Recomiendo, qué días lo vamos a ver, a qué horas y sobre todo pues esa es la invitación, para que sigan pegados a Tele Antioquia porque realmente emociona este año. Bueno, Tele Antioquia definitivamente emociona y espero que los emocionen mucho más con nuestro programa de Te Recomiendo, ya que es un programa en el que, como les dije ahorita, incentivamos el arte. Y no hay nada mejor que aprender a ser un artista, que ser una persona apasionada y no estar haciendo por ahí otro tipo de cosas en la vida indebidas. Entonces, mejor enamorarse del arte que de cualquier otro tipo de cosa, pendientes de Te Recomiendo, todos los viernes a las 8 pm, cambiamos horario, ya estamos los viernes a las 8 pm, así que quiero que se les quede eso ahí bien en la mente. Y bueno, no se lo pierdan por nada del mundo, artistas maravillosos, gente bonita y lugares preciosos de nuestra banda Antioquia. Pues por lo menos como hay algunas ocasiones, ¿esto qué queda? Se pueden quedar un viernes a las 8 perfectamente, bien, Te Recomiendo. Bastante colorido es este programa y el ideal es que todos ustedes estén ahí pegados, conociendo y aprendiendo de nuestro departamento.